Soñándote como necesidad Pensándote igual que al respirar Amar por instinto es tan natural Escuchándote nunca creí en la casualidad Que nos unió en la causalidad Me vi atravesando caminos al sur Te vi iluminando mi tiempo sin luz Observándote Y no quise pensar si algo de mi te había encontrado Tan solo fui feliz Estando tanto tiempo a tu lado A tu lado Música ¿Cómo explicar lo que es para sentir? Música No hay un final si nada empieza al fin Música Y así tengo mucho más de lo que pedir Voy acostumbrándome a vivir así Escuchándote Observándote Extrañándote Música 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 Música